El presidente Donald Trump le ha pedido empresas que contraten estadounidenses, pero irónicamente este viñedo de su hijo en Charlottesville, Virginia, presentó una solicitud para contratar a 29 trabajadores extranjeros a través de un programa de visas H2A, de acuerdo con un reporte de The Daily Progress. No entiendo el por qué él tiene que buscar gente extranjera, si él al parecer no quiere la gente extranjera ahorita. En el área de Charlottesville es difícil encontrar a obreros estadounidenses que quieran trabajar en el viñedo que le pertenece a Eric Trump. Algunos dicen que no quieren trabajar con él porque no dice la verdad, otros porque temen que se aproveche de alguna manera. Le pedimos a Trump Winery la confirmación de estos contratos, una entrevista o un comentario, pero no nos respondieron. Esta experta en el tema dice que el programa es común en el área y permite que trabajadores extranjeros trabajen temporalmente en el país debido a una escasez de trabajadores estadounidenses, pero señala que los empleados huéspedes son propensos a abusos. En realidad hay patrones que prefieren los trabajadores huéspedes porque piensan que estos trabajadores no se van a quejar, que no pueden salir, que no pueden negociar por beneficios mejores. Mientras este viñedo busca trabajadores extranjeros, esta inmigrante mexicana del área tiene algo muy claro. No, definitivamente, me pagué 10, 20, jamás trabajaría con él. En Charlottesville, Virginia, Claudio Zeda, Univision.